El yaoi del demonio, cazador de demonios, con un novio tsundere, eh digo, yami no ma tsue, el resumen, Suzuki Sushinigami guapísimo, aventurero, genial y extremadamente poderoso, tanto que es capaz de invocar a tres demonios legendarios, lo que rápidamente lo convirtió en el mejor cazador de espíritus del Yuochon, una organización que se encargaba de rastrear y enviar al otro mundo a los espíritus errantes que se negaban a dejar el mundo humano, aunque en realidad, y a pesar de que Suzuki es un Shinigami con más de 70 años de experiencia, se sigue comportando como un mocoso inmaduro y cabeza hueca que se escapa de su trabajo para comerse un pastelito, vaya, y me dicen que el bienestar de la humanidad depende de este tipo, al menos está guapo, y debido a la excéntrica personalidad de Suzuki, absolutamente todos los demás Shinigami supermodelo del Yuochon se niegan a trabajar con él, al menos hasta el día en el que su jefe le presenta a su nuevo compañero, Isoca, que a grandes rasgos es el cliché del tsundere legendario, es un mocoso inmaduro con cara de porcelana, y está más amargado que mi tía divorciada con 7 gatos, pero en el fondo, muy en el fondo, Isoca es un chico tierno y dulce, aunque sus capas de amargura y tsunderosidad llegan casi hasta su centro cremoso, y como todo un tsundere que se respeta, Isoca se niega a trabajar con alguien tan patético e infantil como Suzuki, pero como no tiene muchas opciones que digamos, Isoca se queda al lado de Suzuki, pero de muy mala gana, todo un tsundere, y su primer caso era detener un vampiro que había cobrado incontables víctimas en muy poco tiempo, y al final resultó que el cadáver de una cantante estaba siendo usado por su madre, que solo le interesaba seguir obteniendo dinero a cambio del talento de su hija, aunque el pobre Isoca casi se desmaya, porque él no sabía que los espíritus se podían transformar en monstruos como un dragón, pero al final esto no fue ningún problema gracias al poder inimaginable de Suzuki, por lo que Isoca comenzó a creer que Suzuki no era tan inútil como parecía, por lo que después de muchos berrinches, Isoca acepta su nueva vida como compañero de Suzuki, pero en lugar de compañeros de trabajo parecen novios, porque Isoca se pone como novia tóxica cada vez que Suzuki no le hace caso, pero X, un tsundere común y corriente, desafortunadamente la nueva vida como Shinigami de Isoca al lado de Suzuki se vuelve una pesadilla en menos de 5 minutos, porque Suzuki se enteró del oscuro pasado de Isoca, ya que desde su nacimiento Isoca tenía la capacidad de ver las memorias y sentimientos de otras personas con el simple hecho de tocarlos, lo que causó que los padres de Isoca lo consideraran un fenómeno y lo encerraran para que nadie lo viera, y de esta solitaria manera Isoca vivió y murió con tan solo 16 años sin haber tenido un día normal en toda su triste existencia, pero aún más extraño, la persona detrás de los recientes espíritus errantes y de las muertes de personas inocentes se había presentado personalmente frente a Suzuki, y el responsable era un hombre llamado Muraki, que era un doctor científico sobrenatural sabroso, millonario y extremadamente excéntrico que solo tenía un objetivo en la vida, y eso era lograr la inmortalidad y el poder absoluto, por lo que se había involucrado en las artes oscuras con la esperanza de obtener más poder sin importar cuántas vidas tuviera que sacrificar, y aún más raro, Muraki le hablaba a Isoca como si lo conociera desde hace tiempo, pero antes de que Isoca o Suzuki pudieran hablar con él, Muraki se llevó al tsundere amargadito Isoca voluntariamente a la fuerza, por lo que ahora era la obligación de Suzuki rescatar a Isoca y detener al diabólicamente jugosísimo Muraki, sin embargo, la búsqueda de Suzuki por el malévolamente sabroso doctor Muraki no dura mucho, ya que el mismísimo Muraki va a buscar a Suzuki para hablar con él, aunque más que charla de enemigos, parecía una cita romántica, porque Muraki llevó a Suzuki a la iglesia, a un museo, a una tienda de muñecas de porcelana y a comer un delicioso pastelillo, todo mientras el doctor Muraki le decía lo guapo y encantador que era Suzuki, y luego de perderse la mirada encantadora de Suzuki, Muraki por fin habla de algo más importante, porque en realidad el verdadero objetivo de Muraki no era el tsundere inútil de Isoca, sino Suzuki, ya que Muraki creía que con el poder infinito de Suzuki podría usar su cuerpo para crear al ser humano perfecto e inmortal que tanto anhelaba, pero lo peor aún estaba por venir, porque además de toda la destrucción y muerte que Muraki había dejado detrás de él, también había sido el culpable de la muerte del joven Hizuka cuando aún era un ser humano, y Muraki había hecho esto debido a que Hizuka había visto a Muraki tomar la vida de una mujer durante uno de sus experimentos, y como Muraki no podía dejar testigos, había decidido acabar con el joven Hizuka, pero cuando vio lo lindo y delicado que era, Muraki prefirió saborear el cuerpo de Hizuka para implantar una maldición que consumiría su vida lenta y dolorosamente, y ahora que tanto Hizuka como Suzuki conocen al verdadero monstruo que es Muraki, era hora de acabar con él, o al menos ese era el plan, porque a pesar de ser un simple humano, los poderes de Muraki eran mucho más grandes que los de Suzuki en sus 70 años de experiencia, pero al final, Hizuka y Suzuki lograron escapar únicamente debido a que Muraki lo permitió, ya que Muraki tenía planes mucho más grandes para Suzuki, por lo que ahora más que nunca, Hizuka y Suzuki debían permanecer juntos, porque nadie estaba a salvo mientras Muraki siguiera vivo, y hablando de seres malévolos que quieren destruir el mundo, Suzuki y Hizuka deben pasar a su siguiente caso, que era el de un joven músico llamado Hijiri, y que recientemente había recibido un trasplante de córnea para poder recuperar la vista, pero lo que Hijiri no sabía, es que su nueva córnea era de un hombre llamado Tonashi, que era un violinista prodigioso y famoso, pero que no estaba conforme con eso, ya que él quería volverse el mejor violinista del mundo, por lo que había hecho un pacto con un demonio llamado Sagadalius, a cambio de obtener el talento para ser reconocido como un músico de talla mundial, pero como pago por el contrato, cuando Tonashi muriera, el demonio obtendría el alma de su pequeña hija, Kasusan. Aunque ahora que Hijiri tenía la córnea del gran Otonashi, el contrato con el demonio Sagadalius había pasado a Hijiri, y Sagadalius no podía cobrar el alma de la pequeña Kasusan como tanto deseaba, así que Sagadalius había tomado la decisión de acabar con la vida de Hijiri y reclamar su premio por la fuerza. Afortunadamente, Suzuki y Hizuka no iban a permitir que nadie saliera herido, y luego de una batalla legendaria con efectos especiales y pirotecnia profesional, Suzuki logró destruir a Sagadalius antes de que lograra reclamar la vida y el alma de Hijiri Kasusan. Lamentablemente, este no era el final de Sagadalius, ya que durante la pelea, Sagadalius había colocado una marca demoniaca en Suzuki, lo que le permitió a Sagadalius tomar el control del cuerpo de Suzuki. El Shinigami más poderoso que existía. Y ahora Sagadalius se había vuelto casi invencible. Y como no le habían permitido tomar el alma de la pequeña Kasusan como era su derecho, Sagadalius planeaba acabar con todos los que trataban de defender a Hijiri Kasusan, incluyendo las oficinas del Yu-O-Chou y a todos los demás Shinigami. Y ya que el poder de Sagadalius combinado con el de Suzuki era casi limitado, nada ni nadie los podía detener. Pero gracias al cielo, con el jugosísimo y musculoso poder del Yaoi, Hizuka y Hijiri logran hacer que Suzuki recobre el control de su cuerpo, para que destruyera a Sagadalius de una vez por todas. Aunque esto no significaba que tendrían un final feliz, ya que durante la pelea, la pequeña Kasusa había muerto. Algo que solo hizo que Suzuki se esforzara mil veces más en su trabajo, para no volverle a fallar a nadie. Sin embargo, como que el trauma de ser poseído por un demonio, se le pasó muy rápido a Suzuki y Hizuka. Ya que inmediatamente después, se fueron a un crucero de lujo con piscina, casino y bebidas exóticas, más caras que su sueldo de un año. Aunque en realidad, iban a investigar los extraños casos, de personas que desaparecían sin rastro, cuando subían al barco. Y oh sorpresa, porque el doctor oficial del barco, era el puerco infeliz de Muraki. Que a pesar de ser el enemigo de Suzuki y Hizuka, les jura que no tiene nada que ver con las desapariciones, y los sucesos sobrenaturales que están ocurriendo. Y como muestra de amistad, invita a Suzuki a jugar Poké. Y si Muraki ganaba, Suzuki tendría que hacer el delicioso apasionadamente con Muraki. ¡Oh, pero qué rico! Digo, no, auxilio, nos ataca un albino sabroso. Y como ya sabemos que Suzuki tiene medio cerebro, el torpe termina aceptando y perdiendo. Por lo que es hora de la acción ricolintástica. Si no fuera porque Hizuka llegó justo a tiempo para salvar a Suzuki. Porque si alguien se va a hoquear a Suzuki, será Hizuka. ¡Eso es! ¡Sundere que se respeta! Aunque la diversión es arruinada, porque todos los pasajeros importantes del crucero comenzaron a aparecer sin vida y sin corazón. Pero lo verdaderamente impresionante es que uno de estos cadáveres era el diabólicamente precioso Muraki. Por lo que definitivamente, él no podía ser el responsable. Pero como era de esperarse, Muraki no había muerto. Además de que para la sorpresa de nadie, él también era el responsable de todas las víctimas que ese barco había tomado a lo largo del tiempo. Porque en realidad, ese barco se usaba para cosechar órganos de gente inocente para que Muraki los vendiera. Y que así pudiera seguir con su investigación en busca de crear el ser humano perfecto e inmortal. Y como de costumbre, Muraki logró escapar sin problemas, dejando incontables víctimas detrás de él. Pero esta sed insaciable de sangre de Muraki fue lo que le permitió a Suzuki y Hizuka arrastrarlo a su siguiente destino. Que era una pequeña ciudad olvidada en la que Muraki tenía escondido su secreto más perturbador. Que era la cabeza de su medio hermano Saki, quien había llegado a la vida del joven e inocente Muraki hacía 17 años. Por lo que Muraki lo había recibido con los brazos abiertos en la familia. Ya que Muraki se habría criado solo y le gustaba la compañía. Pero en realidad, Saki era un monstruo desalmado que solo deseaba el dinero y prestigio de la gran familia de Muraki. Por lo que para quedarse con todo, había acabado con la madre y el padre de Muraki. Y el siguiente era el mismo Muraki. Aunque antes de que le pudiera hacer daño, uno de los mayordomos de Muraki detuvo a Saki para proteger a su amo. Pero para Muraki, una muerte tan rápida no era suficiente castigo para Saki. Por lo que durante todos estos años, lo había mantenido con vida para darle un nuevo cuerpo y entonces hacerlo sufrir como merecía por haberla arrebatado a su madre y a su padre. Y para darle un nuevo cuerpo a Saki, necesitaba a Suzuki, que impresionantemente era inmortal. Porque por sus venas, corría sangre de demonio. Una noticia tan impresionante que hace que Suzuki recuerde su horrible pasado. En el que hace casi 100 años, desde su nacimiento, todos, incluyendo a sus padres, despreciaban a Suzuki por no ser un humano normal. Y si a esto le sumamos que Suzuki no había podido proteger a muchas personas inocentes durante su trabajo, ahora Suzuki había perdido las ganas de vivir. Y los demonios que habitaban dentro de él no iban a permitir que nadie volviera a lastimar los sentimientos de Suzuki, incluyendo a sus amigos y a Hisoka. Y el perro desgraciado de Muraki había aprovechado la confusión para llevarse a Suzuki y devolverle la vida a su medio hermano Saki. Pero Suzuki, cansado de que su vida fuera un constante sufrimiento, planeaba morir en las garras de uno de sus demonios y llevarse con el Muraki para que ya no dañara a nadie. Pero antes de que Suzuki completara su plan, Hisoka llegó justo a tiempo para convencerlo de que sí valía la pena vivir. Porque muchas personas aún necesitaban de la ayuda de Suzuki, incluyendo a Hisoka. Por lo que Suzuki entró en razón y decidió irse con Hisoka para seguir con su deber de salvar a la gente de la mano de la persona que más quiere en este mundo. Especialmente porque Muraki seguía vivo. Fin de Yami no Matsue. Chao. 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 ¡Gracias!